La Personería Municipal le preguntó a los ciudadanos cuáles son sus mayores deseos para Barranca Bermeja en el próximo año. Para este 2018 deseo que Barranca Bermeja tenga nuevas formas de salud, que a los estudiantes nos presten la atención que necesitamos. Mi deseo para Barranca Bermeja sería que la seguridad mejorara muchísimo más. Para el próximo año 2018 me gustaría que en Barranca Bermeja se arreglara la economía. En el próximo año los más grandes deseos que tengo yo y creo que tiene la mayoría, que haya un mejor futuro, un mejor futuro para nosotros los barranqueños. Que haya muchas bendiciones de parte del Señor y para el año entrante que ojalá haya un gobierno que gobierne para todos. Me gustaría que el próximo año hubiera mucha oportunidad de empleo, hay mucha escasez económica en los barrios. Que todos los niños de Barranca Bermeja tengamos paz y felicidad en nuestros corazones. Al mismo tiempo el señor personero municipal, el doctor Gustavo Laosa Sánchez, compartió su principal deseo para la ciudad. Mis mejores deseos para el 2018 es que la situación en la ciudad mejore, especialmente la parte económica. Que la economía mejore y estamos convencidos que una de las formas de poder hacer dinámica económica es con la generación de empleo. Estamos convencidos y soy un fiel creyente que el empleo en la ciudad se puede desarrollar siempre y cuando exista voluntad política. Hacemos un llamado a la administración municipal para que el próximo año disponga de todos los recursos, tanto económicos como humanos, para generar ese empleo que la ciudad requiere. Este ente, el Ministerio Público, le desea a la comunidad barranqueña una feliz Navidad y un próspero año nuevo.